Desde el nacimiento de la patria, acompañamos y apoyamos a nuestros soldados en el campo de batalla. Hoy continuamos investigando, diseñando, produciendo, abasteciendo y manteniendo distintos efectos con el objetivo de facilitar la vida en campaña y en guarnición. También participamos en misiones de protección civil procurando asistir al pueblo argentino ante la emergencia. 21 de septiembre, día de la especialidad de intendencia.